Te conocí por sentirme segura de ti Hoy no te tengo Me perdí en otros labios, caí Todo fue un juego Y destrocé tu corazón Me arrepiento Se acabó nuestro amor y empezó Un otoño eterno Que dejó en el silencio a mi sol Como detengo Este camino de dolor Voy contra el viento Cuando me fuiste se apagaron mis latidos Cada recuerdo Me va dejando en este sueño mal herido Me estoy muriendo Cayendo en esta soledad ¿Cómo cambia? Esto que en realidad junto a Dios Soy un extraño Sin tu amor que evitaba Dios Me estoy quemando No queda nada entre los dos Voy contra el viento Cuando te fuiste se apagaron mis latidos Cada recuerdo Me va dejando en este sueño mal herido Me va dejando en este sueño mal herido Me estoy muriendo Cayendo en esta soledad Voy contra el viento Cuando te fuiste se apagaron mis latidos Cada recuerdo Cada recuerdo Me va dejando en este sueño mal herido Me estoy muriendo Cayendo en esta soledad No queda nada entre los dos Y 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 no queda nada entre los dos Cuando te fuiste se apagaron mis latidos Cada recuerdo me va bajando en este sueño malherido Me estoy muriendo cayendo en esta soledad Fui deseo por sentirme inseguro de ti Hoy no te tengo